En Chiabas, el Comité Estatal de Emergencia, a través del Sistema Estatal de Protección Civil, anunció la suspensión de clases para las regiones Quinsmocosta, Valle Soja y Mezcalá, los días martes 31 de mayo y miércoles 1 de junio, debido a los pronósticos de libres intensas para ocho municipios de la entidad. Las autoridades señalan que se trata de acciones de preparación, prevención y acción a la población ante los efectos del huracán Agata. Después de más de nueve horas de bloqueo, el primer cuadro de la ciudad de Tociclo, Chiabas, por habitantes de la comunidad San Antonio Las Delicias de este municipio, luego de un acuerdo levantaban el bloqueo que mantenían más de 300 indígenas, señalando que si los humanos locales no cumplen con las promesas, regresarán nuevamente para tomar otras medidas drásticas en contra de las autoridades de este municipio. Inflation in 1900s y USA, Europa, Ruiz, hit a record 8.9% en May, amidst surges of energy costs, promulgably barred by Russian Warren Craig, after the same tourism. Two fields are facing a world of 12 countries, we hope, starting on a day of the poster day in the rich man, Virginia Amonde, after the end. Este fue el corte informativo, soy Carolina Calvo, hasta la próxima.